¿Qué es el trastorno del espectro autista? Yo soy el Dr. Carlos Zamezquita Jerez, soy neurólogo pediatra del Hospital General de Enfermedades, del área de Neurología Pediátrica del Hospital General. Es un gusto para mí en este día hablar de un tema bastante interesante como el es el autismo o como se conoce médicamente como el trastorno del espectro autista. Este trastorno básicamente está compuesto por tres grandes problemas. Uno es el área del lenguaje en la cual los pacientes tienen dificultad para adquirir el área del lenguaje o pierden esa área posteriormente. Además tienen problemas al relacionarse con las demás personas. Estos pacientes también mantienen conductas repetitivas y tienen dificultades rituales constantemente. Estos serían los signos principales, pero estos signos se pueden acompañar de otros también bastante frecuentes. Y uno que nos ha llamado mucho la atención y que se le está dando mucho énfasis es la falta de contacto visual. Estos pacientes al hablarles uno no mantienen ese contacto visual. Además tienen conductas repetitivas, berriches frecuentes. Estos pacientes tienen alteraciones sensoriales, les cuesta comer de todo, seleccionan muy bien sus alimentos, tienen alteraciones auditivas, una hipersensibilidad a ciertos sonidos, también a ciertas imágenes. El día 2 de abril se conmemora el día de la concientización del autismo para hacer visible este problema y hacer una inclusión a todos estos pacientes. Y por eso nosotros en el Seguro Social queremos hacer un llamado de atención a todos, a padres de familia, a personal médico y a toda la sociedad, de un problema que cada vez lo miramos más. Antes nosotros decíamos, es un problema raro, no se presenta, pero cada vez nosotros tenemos un amigo, un vecino o incluso un familiar que lo presenta. Nosotros debemos de realizar un estudio temprano y el Seguro Social cuenta con todas las herramientas para hacerlo. Tenemos un equipo de médicos neurólogos, de psiquiatras, de psicólogos, hay un hospital de rehabilitación que incluso tiene un taller de autismo, en la cual los pacientes cuando se les inicia un tratamiento temprano, evolucionan satisfactoriamente. Hay ciertos signos de alarma que yo quisiera llamarle a los padres de familia para que consulten en las diversas periféricas, porque el pediatra es el primero que miran ellos y que le digan si su paciente tiene un año y no balbucea, tiene 16 meses y no dice una palabra, el paciente no lo mira a los ojos, es muy selectivo con los alimentos, tiene alteraciones de carácter frecuentes, es muy ritual, hace movimientos extraños, hay balanceos frecuentes. Esos son signos de alarma que se deben consultar inmediatamente. El pediatra realiza un test que ya lo tienen en todas las unidades y nos lo refiere a nosotros. Mi nombre es Eduardo Ralda, yo vengo de Boca del Monte. Mi hijo Matías, pues tiene tres años, cuatro meses, pues él tiene un trastorno que le ha impedido desarrollarse de la mejor manera, tampoco ha podido hablar, pero gracias a las terapias que hemos estado recibiendo de parte del Ix, pues ha mostrado avances, ya dice más palabras, ya entiende más instrucciones. Estamos muy agradecidos por todo lo que el Ix ha hecho con nosotros, por todos los cuidados que tenemos. Este es mi hijo, a ver si se mira ahí. Él es Matías, pues sabemos que el camino es muy largo, que a veces nos cansamos porque es complicado tener a un niño así, pero esperamos en Dios y con la ayuda del Ix y con las fuerzas que Dios nos da, que podamos salir adelante. Mi nombre es Hamilton González, médico especialista del Hospital de Rehabilitación. En este hospital le brindamos atención a pacientes con trastorno del espectro autista. Este síndrome afecta más a hombres que a mujeres, en una relación de 4 a 1. En este hospital, para el año pasado, le dimos tratamiento a 396 pacientes, de los cuales recibieron terapia ocupacional, fisioterapia, terapia de lenguaje e integración social a través de psicología. Este síndrome es de suma importancia hacer el diagnóstico precoz para tener mejores resultados y mejor adaptación a las actividades de la vida diaria. Mi nombre es Jennifer Vanessa López Sánchez. Tengo el tratamiento de niña autista con mi hija Adriana Naomi Quiroa López, ya que ella recibe el tratamiento de terapia de lenguaje, terapia ocupacional y fisioterapia, ya que aquí le han ayudado bastante a ella a que ella se desarrolle y vaya hablando más, porque a ella lo que le cuesta es el habla. El neurólogo me le dio el diagnóstico que era autista, ya que desde los 4 años yo la he tratado de traerla aquí, y la he llevado, y ella ha mejorado bastante. Muy buenos días, mi nombre es Violeta Salazar. El nombre de mi hija es Briana Lucía Alvarado, ella tiene 4 años y 9 meses. Estamos muy contentas con el servicio de acá de Lix, ya que a ella la diagnosticaron de autismo hace dos años y medio. A partir de ahí me la han visto los terapeutas de lenguaje, de terapia ocupacional. Desde ese entonces que ha recibido sus terapias, ha mejorado muchísimo, ya que ella ya se expresa de mejor manera. Les agradezco mucho a los licenciados por su terapia, y a la vez también instarlos para que sigan adelante en estas causas y también en la situación en la que estamos viviendo. La verdad es que es muy admirable la labor de cada uno de los licenciados y terapistas de lenguaje y terapia ocupacional también, lo cual los insto a que sigan adelante. Muchos éxitos y que Dios los bendiga.